¡Hola queridos amigos! ¡Se acerca Involk! Envío un gran abrazo a mi amigo elfo Rodrigo Palacios y también a Marina, que se está iniciando en la Wicca. Mis mejores deseos para ambos. ¡Involk! Y algunos diréis, ¿esto qué es? Pues es la fiesta celta que marca que hemos llegado a la mitad del invierno y que estamos a medio camino hacia la primavera. Ya se nota que los días son más largos que hace un mes, ¿verdad? Los almendros comienzan a florecer. Ya se intuye la primavera en el aire. La bella Perséfone se prepara para subir a la superficie y traernos nueva vida. La vida está despertando tras su letargo invernal. Algo se está gestando. Involk se celebra el 1 y 2 de febrero en el hemisferio norte, si bien el festival celta comenzaba al anochecer del 31 de enero. Y justo este año 2018 va a haber una superluna azul ese día. Luna azul no porque se verá de este color, sino porque es el nombre que se da a la segunda luna llena en un mismo mes. Van a ser días mágicos. Las hadas y seres feéricos andarán muy activos, así que aprovechad para pasar tiempo en contacto con la naturaleza, pasear y meditar. Y prestad mucha atención a vuestros sueños, porque son fechas ideales para recibir mensajes de los reinos espirituales. Lo ideal es que apuntéis vuestros sueños en vuestro diario mágico al despertar, así los tendréis registrados y podréis reflexionar sobre ellos. Involk es un ritual de la fertilidad, de la luz, de la vida que vuelve a los campos. Es la fiesta de la antigua diosa Brigitte, que sería cristianizada como Santa Brigitte, brígida en español, patrona de Irlanda. En estos días, Brigitte insufla nueva vida y luz a los campos, alejando la oscuridad del invierno. Por estar esperando la llegada del sol, la diosa se nos presenta como una doncella o virgen, que espera a su esposo. Es un festival relacionado con la lactancia de las ovejas, que ya han dado a luz o están a punto de hacerlo. De hecho, el nombre de esta fiesta, Involk, se cree que significa en el vientre, haciendo referencia a la gestación de las ovejas, y es la palabra celta para designar a la primavera. Esto nos recuerda que nueva vida se está gestando en la Tierra. También son muy propias de estas fechas las llamadas campanillas de invierno, conocidas en inglés como snowdrops, que florecen por estos días. Asimismo, da comienzo la temporada de labranza de la Tierra, y Brigitte bendecía las herramientas de los labradores. Brigitte significa la exaltada. Es una diosa irlandesa, hija de Dacta, rey de los Tuata de Idanan, o tribu de Dana. Tenía dos hermanas de igual nombre, por lo que se trata de una típica diosa triple celta. Es la diosa del fuego, por tanto, estos días son un festival de fuego, de luz, de transformación y renacimiento, ideales para encender hogueras o velas. El símbolo de Brigitte es el fuego sagrado y perpetuo, que simboliza la sabiduría. Santa Brígida, que vivió en el siglo V, está tan relacionada con esta diosa que ambos personajes se funden uno con otro. En torno al año 480, Santa Brígida fundó un convento en Kildare, nombre que significa Iglesia del Roble, justo en el lugar de un santuario a la diosa Brigitte, situado bajo un roble. Allí un grupo de doncellas cuidaban de una llama eterna. De hecho, aunque fuera cristianizado el lugar, la llama siguió encendida durante muchos siglos más, puede que incluso hasta el siglo XVI. Y la llama volvió a ser encendida en 1993. Esta tradición tiene su paralelo en la cultura romana, como lo vemos en la diosa Vesta, cuya llama sagrada era vigilada por las vestales. Y no necesito irme a Irlanda para ver este fuego purificador, ya que aquí, en mi tierra, en Andalucía, al sur de España, muchos pueblos celebran la candelaria encendiendo hogueras, llamadas aquí candelas, y festejando junto al fuego con baile, comida y bebida. Además de salir en procesión con velas bendecidas, es típico en algunos pueblos llevar romero. Este será quemado en el fuego y junto a las ofrendas de incienso, aromatizará el aire en estos mágicos días. Como veis, nuestras tradiciones poco han cambiado con el paso de los siglos. Aunque hemos sustituido unos nombres por otros, las raíces de nuestros antepasados se hacen evidentes en cuanto investigamos un poco. Brigitte es una diosa poeta, por tanto nos envía la inspiración, pero sus poderes incluyen también la sanación y la adivinación. Se la relaciona con los pozos sagrados, a los que se acude en estos días. Ritos tradicionales son dar vueltas en el sentido de las agujas del reloj en torno a estos pozos, dejar monedas y rezar pidiendo por la salud. El agua de estos pozos se usaba para bendecir el hogar, la familia, el ganado y los campos. Otra costumbre consiste en atar tiras de tela en los árboles cercanos a estos pozos curativos. Brigitte es diosa de todo cuanto se alza a las alturas, las llamas, las montañas, las colinas y fortalezas, así como de los estados elevados de conciencia, la sabiduría, la inteligencia y la elocuencia, pero también de la artesanía, sobre todo de la herrería, también del conocimiento druídico y de la capacidad en la guerra. A Brigitte se la simboliza con una antorcha encendida en recuerdo de su fuego sagrado, el sol que viene a calentar la tierra. Como diosa del fuego es también diosa del hogar, es muy querida tanto en su versión celta como cristiana, y en Irlanda todavía se colocan lienzos blancos en las ventanas, para que sean tocados por el fuego ardiente de su inspiración. Estos son llamados la capa de Brigitte. Se cuenta que Brigitte tejió la primera tela en Irlanda. Para conmemorarlo se dejan estas capas blancas toda la noche, delante de la puerta principal de la casa, para que así se impregnen de la magia de estas fechas. Por la mañana habrán adquirido poderes mágicos sanadores. En otros lugares, Brigitte fue conocida como Brigantia, siendo similar a la Minerva romana y a la griega Atenea, diosas destacadas tanto por su sabiduría como por su fortaleza física. En el catolicismo, esta festividad se celebra el 2 de febrero, en honor de la Virgen de la Candelaria, y es también llamada Fiesta de la Luz. Su simbolismo cristiano nos habla de la presentación de Jesús en el templo, la luz del mundo que es presentada por su madre para iluminar a todos como una vela o candela, idea de la que deriva su nombre de Candelaria. Como fiesta católica apareció en las Islas Canarias en el siglo XV, a raíz de una aparición mariana en la isla de Tenerife el 15 de agosto, día en que también se celebra a esta Virgen. El 15 de agosto la Iglesia Católica celebra la Asunción de la Virgen. No puede ser casualidad que en este mismo día, en la Antigüedad, en Roma, encendieran velas en honor de Diana, entre el 13 y el 15 de agosto. Como vemos, el festival de velas en honor de la diosa coincidía en varias culturas de la antigüedad, tanto en febrero como en agosto. Porque en febrero se festejaba esta fiesta de la purificación desde época romana, mucho antes de las apariciones canarias del siglo XV. En febrero se celebraban las Lupercales, en torno al día XV, fiestas de la fertilidad, pero éstas se solapaban con otras fiestas llamadas februa, que significa purificación, y da nombre al mes de febrero. Estos son días de lluvia y limpieza de primavera, un sentido que fue incorporado al culto cristiano ya en los primeros siglos de la Iglesia, mediante la celebración de la purificación de la Virgen María después del parto. ¿Por qué debía purificarse? Porque según la ley mosaica, una madre que había dado a luz era considerada impura durante siete días, y debía permanecer otros 33 días purificando su sangre. Por lo tanto, pasados 40 días desde que la Virgen da a luz en Navidad, el 25 de diciembre, llega el momento de su purificación en el templo justo para el 2 de febrero. Me resulta cruel que las madres fueran consideradas impuras tras dar a luz, algo muy propio de culturas patriarcales en las que el universo de la mujer era despreciado y apartado. Seguramente la sangre era temida por ser posible portadora de enfermedades, y un precepto sobre higiene para prevenir contagios acabó tomando el carácter de espiritualmente impuro, que es el matiz que me parece cruel. Pero, ¿por qué se encienden luces a la diosa tanto en febrero como en agosto? En febrero para festejar la luz de la primavera que se acerca, y en agosto para festejar la luz antes de su marcha, puesto que a partir de la segunda mitad de este mes se va notando el final del verano. Esta fiesta del 15 de agosto también estaba dedicada a Artemis en Grecia desde tiempos aún más antiguos, siendo Diana su versión romana. En Estados Unidos y Canadá, el 2 de febrero, se conoce como el Día de la Marmota, pues estos animales, tras hibernar, comienzan a salir de sus madrigueras anunciando que se acerca el buen tiempo. Aprovechad estos días mágicos para ordenar y hacer limpieza de primavera. Es tiempo de nuevos comienzos y renovación. Nos adentramos en el nuevo año, lleno de promesas y posibilidades. Es tiempo de reflexionar y planificar todas las cosas maravillosas que haremos en los próximos meses. También de clarificar nuestras ideas y objetivos. Como son días de inspiración, son ideales para comenzar nuevos proyectos. Cultivad todas aquellas actividades que enciendan vuestra imaginación y dedicad tiempo a investigar sobre aquellas personas que os sirven de inspiración. Son momentos para honrar a todos aquellos que nos han acompañado y preparado en el camino. Aquellos maestros que nos han inspirado espiritualmente. Aprovechad también para reuniros con aquellos amigos con los que tenéis intereses en común y compartid vuestras actividades favoritas. Siempre resulta motivador. También es tiempo de pensar en los niños y jóvenes y compartir con ellos la magia de esta época, pues la primavera es su estación y ya despunta. Si tenéis un jardín o patio con macetas, es tiempo de sembrar plantas que florecerán más adelante. También podéis fijaros en qué árboles y plantas crecen en vuestros alrededores y aprender sobre ellos. Observad cómo el estéril y oscuro invierno va quedando atrás y sentid cómo vuestra alma comienza igualmente a echar nuevos brotes e iluminarse con nueva vida. Dejad atrás el pasado y liberaos de aquello que os retiene. Es hora de rejuvenecer. Si tenéis un altar o rincón mágico en casa, podéis decorarlo con un mantel blanco como símbolo de la luz, aunque también se suelen usar colores pastel como azul celeste, rosa, amarillo o verde pálido. Inciensos y plantas aromáticas recomendadas en estas fechas son entre otros los siguientes. Albaca, laurel, manzanilla, canela, salvia, mirra, sándalo, vainilla y violeta. Adornos que podéis incluir serían velas de colores suaves, como blanco, amarillo y verde claro, como símbolos de la luz creciente y de los campos que verdean. Podéis incluir lamparillas, escobas como símbolo de limpieza y purificación, flores que anuncien la primavera, herraduras de buena suerte, símbolo de la herrería, de la que es patrona la diosa Brigitte, y semillas como símbolo de la vida que está a punto de rebrotar. Y por supuesto son típicas las famosas cruces de Brigitte, como esta. Se realizan con juncos. Antiguamente existieron cruces de Brigitte también con tres brazos y actualmente son populares las de cuatro. Están relacionadas con la cruz solar, dada la naturaleza solar de esta diosa que viene a iluminarnos con su luz. Estas cruces se colocan sobre puertas y ventanas para proteger el hogar de todo mal. Esta cruz está vinculada tanto a la diosa celta como a la santa cristiana y es uno de los símbolos nacionales de Irlanda. Como Involk coincide con el parto de vacas y ovejas, es tradicional ofrecer la leche de dichos animales a la diosa, por lo que son comunes las libaciones, que consisten en verter leche en la tierra. También se deja pan y queso para los espíritus naturales. Antaño los agricultores lo dejaban junto al arado. Estos son días de revelaciones, de inspiración, de intuición, sincronías y nuevo conocimiento, de claridad mental, días para ser sinceros y veraces, cultivar la inocencia, la verdad y la justicia. Porque Involk es la fiesta de la rueda del año que se corresponde con la niñez y por tanto con la alegría de disfrutar la vida y la naturaleza tal como son. Pasadlo genial queridos amigos féricos y estad atentos a esa super luna. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la vista!